Se acerca la Navidad y, como cada año, el niño no aparecerá en el pesebre hasta la noche del 24. Es curioso. Estos días, mientras rezaba contemplando las figuras de María y de José, he observado que la mula me mira fijamente, como si quisiera contarme algo. ¡Qué tontería, ¿verdad? Una mula no puede explicarme cosas. Tú sí que eres tontorrón. ¿Habrás visto? Yo alucino. ¡Me está hablando! Pues claro, mi sabiduría es grande. ¿Qué? ¿Deseas conocer más cosas? ¿Te cuento lo que vi en el establo? Porque yo estaba allí. Sí, por favor. Volvamos, pues, dos mil años atrás. En primer lugar, debes saber que no soy de Belén, como el buey, sino de Nazaret. Hace tres años fui entregada a José como pago por un trabajo que había hecho, y desde entonces estoy en la mejor etapa de mi vida. José me lava con frecuencia y siempre hay paja que comer en mi pesebre. Un día, lo recuerdo bien, quise mostrar mi alegría a unos niños que jugaban conmigo, y empecé a rebuznar. Pero se asustaron y empezaron a gritar. Ante el bujicio, José dejó su trabajo del taller, vio lo que había sucedido y, con paciencia, me enseñó que debía rebuznar muy suave, dulce, bajito, como el piafar de un potrillo, para no asustar a la gente. Por eso, ahora solo rebuzno fuerte si me hago daño, y habitualmente suelto rebuznitos. Primero practiqué mis rebuznitos con los adultos, y muy pronto los niños volvieron a jugar conmigo. Cuando José se casó, con María en casa mejoró aún más mi situación, porque ella revisaba la paja para que ninguna ramitadura pudiese dañarme si la masticaba. A los cinco meses se promulgó un censo por el que debían viajar a Belén. Yo llevaría a la Virgen. Por eso, José, además de lavarme con más frecuencia, empezó a echarme cada día un poco de perfume. Siete días después llegamos a Belén. Había mucha gente por el censo, y la posada llena era inapropiada para que María alumbrase al niño. Por eso, cuando vio mi establo, ella misma sugirió quedarse allí. José empezó enseguida a limpiar todo, y mientras lo hacía, yo lo miraba atentamente, escuchamos el llanto del niño que respiraba por primera vez. Era increíble. Había nacido sin que su madre tuviera dolores ni perdiera sangre, como un rayo de luz atraviesa el cristal sin romperlo. Por eso, fue María quien lo envolvió en pañales, y lo recostó en el pesebre. Estábamos muy emocionados. Como José me echó perfume, pude acercarme, y el niño tocó mis orejones con sus manitas. Después llegaron unos bastores. ¡Maravilloso! Ángeles del cielo les habían anunciado el nacimiento del Salvador. Cuando se fueron, era ya tarde, de madrugada, y el niño empezó a llorar porque tenía hambre. La Virgen lo tomó en brazos, y se apartó a un rincón para darle el pecho. Cuando lo devolvió al pesebre, cayó dormida a su lado, agotada por esos días. José le echó una manta encima, y miró emocionado al niño. Terminó de acondicionar el establo, y también él cayó rendido al otro lado del pesebre. Yo me acerqué a Jesús, todavía despierto, y le solté un rebuznito. Él tomó mis orejas con sus manos y, ¡oh maravilla! Me dio un beso en la frente. Después se durmió, pero yo no pude. Por la emoción, estuve toda la noche mirándolo. ¿Estás consiguiendo que también yo me emocione? Pasaron bastantes días hasta encontrar una casa. Yo supe por un sueño que meses después tendríamos que huir a Egipto por culpa de Herodes. Dios me lo reveló con tiempo para prepararme, porque soy cobarde. Pero a José se lo diría justo antes de salir, porque él y María son muy valientes. Cada día soy más feliz. José, María y el niño han entrado en mi vida. Yo soy viejo y no viviré muchos años. Por eso le he pedido a José, por señas, que al morir me desuelle y haga un zurrón con mi piel para dárselo a Jesús. Porque quiero seguir con él cuando muera. ¿Sabes una cosa? Por la historia que me has contado me das envidia. Y esta Navidad desearía acomodarme entre el buey y tú para mirar al niño. Puedes hacerlo. Pero tendrás que enseñarme a hacer rebuznitos. Lo haré, pero tú eres un hombre, así que háblale también. Dile, mi niño. No puedo. Es el rey del universo. Sí, díselo. Mi niño, mi rey, mi dios. A llamarle confiadamente mi niño, el respeto, mi rey, y la adoración, mi dios, que le debes, no te alejarán de él. Tampoco cuando te sientas abrumado al ver tu alma sucia, llena de barro, y necesites confesar como un sacerdote. Porque la misericordia de Dios es infinita. Gracias, amigo. Me has enseñado muchas cosas. También yo he aprendido de ti. ¿Qué dices? No creo. Sí, porque eres menos burro de lo que pareces. ¡Qué grande eres! Por cierto, mi nombre es Fernando. ¿Cuál es el tuyo? De joven me llamaban Penco, pero José empezó a llamarme Capaz, y después Lucero, pues dice que doy luz y alegría a quienes se me acercan. Ciertamente es así. Acabada la historia, quiero decirte que estos días rezaré más por ti. Y no hablo solo de quienes conozco, pues sé que muchos amigos reenvían mi felicitación, y otros la encuentran por internet. Así que, aunque no te conozca, si ves el vídeo, rezaré por ti. Y por eso me atrevo a pedirte que también tú reces por mí, siquiera un Ave María. De corazón, te deseo una feliz Navidad.